Familia, 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 bienvenido a tu programa favorito, el programa de la familia, el programa de todo, pero especialmente el programa de los jóvenes. Y hoy como hablaremos de un super y excelente tema, llamado el Adviento me transforma, o me dijo transformar por el Adviento, no cambies de canal y quédate con nosotros, que hoy te podras encontrar con Jesús a través de este excelente tema. Quédate con nosotros. El programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted, palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al giroscopio. 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 Aplausos, comenzamos este excelente programa, el programa de todos, el programa de los jóvenes, el programa que hace que los demás sientan la presencia de Dios. Y hoy nos encontramos con alguien que yo aprecio, que yo quiero mucho, nuestro hermano, Braya. ¿Cómo está, Valdor, Braya? Muy bien, muy contento de estar aquí, como tú decías, el programa de los jóvenes, y un programa que es para la edificación de todos los hermanos que nos ven a través de la televisión. Estamos muy contentos. Muy contentos, y como comenzamos hablando al inicio, ¿cómo se llamaría el tema? El Adviento me transforma, o me dejo transformar por el Adviento. Muchos de nosotros hemos escuchado litúrgicamente, constantemente, todos los años, de que alguien va a nacer, de que alguien viene a nuestro encuentro, de que Jesús quiere nacer en nosotros, pero ¿qué es Adviento? Entonces, me gustaría que el hermano Braya comience a hablar, ¿me entiendes? Y aquí vamos a hablar de la tienda. Sí, es un tema bastante significativo para nosotros como católicos, y saber que el Adviento viene del latín, que significa venida, y qué venida, la venida del Señor, y es un tiempo previo y de preparación. Como saben, yo soy maestro, y allá en la escuela preparamos la Navidad, preparamos la cosa, y es muy bonito porque todo el mundo entra en esa sintonía. Y también nosotros, como iglesia, nos preparamos para un evento extraordinario que va a cambiar la historia, y es ese tiempo del Adviento, ese tiempo de preparación. ¿Para qué nos preparamos? Pues para recibir al más grande, al Hijo de Dios. Bueno, como tú decías, tú que eres profesor, y que ves muchas veces cómo nosotros vamos preparándonos para la llegada de alguien. Yo escuché hace más de ocho o nueve años atrás, un sacerdote explicar al Adviento, y nos lo explicaba a nosotros, los que estábamos ahí en la parroquia, de si tienes una persona en Estados Unidos, ¿verdad? Y tú agarras y te haces una preparación, y si estás gordita, te pones en la sintonía, te pones bien, si te da un tinte, te pones bonita, si eres mujer, si eres hombre, te pone al día con la bala, un sequillito, porque va a venir alguien al encuentro tuyo, una persona que tú aprecias, que tiene tiempo hablando, entonces, que tú te has acostado toda la noche hablando, mi amor, mi cosita hermosa, mi pache, y van hablando, esas dos personas que se aman. Nosotros que constantemente estamos orando, es hablando con Dios, entonces la iglesia en este tiempo litúrgico nos muestra que alguien va a nacer, que alguien va a nacer en cuenta, por eso existe, entonces, una preparación, nos preparamos para la llegada de alguien llamado el Mesías, del niño Jesús, entonces, litúrgicamente, escuchamos constantemente también, algunos textos bíblicos que nos hablan de la venida del niño Jesús, y ahí tenemos a Juan Bautista, que es el propusor, o el que allanaba el camino para la llegada del Mesías, que Juan Bautista es uno de los más humildes, decía, yo no soy digno de saltar la sandalia, el que viene más grande que yo, o sea, este no quiere los puestos, sino que sabe que el puesto no es de él, sino que de alguien que es más fuerte que él, que es el Mesías, y Juan Bautista se preparó para la llegada del Mesías, ¿conoces algunos demás? Y el profeta Isaías, Isaías, Por excelencia, el que dice, añaden el camino, que es el que grita en el desierto, pero es interesante, Andrés, también, porque la misma iglesia se va preparando a nivel exterior de lo que va a celebrar, desde la corona de adviento, que va encendiendo velas, velas, la semana, y es una invitación a que a eso que estamos viviendo a nivel exterior, también lo vivamos a nivel interior, es decir, es un, lo exterior debe ser un reflejo de lo que yo estoy preparando a nivel interior. Alguien también decía en una prédica sobre el adviento, que así como yo me esfuerzo en que el nacimiento esté bonito, las luces estén bonitas, mi casa esté bonita, pero también que mi corazón sea ese pesebre especial que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Una invitación a yo acercarme a ese familiar que he estado distante durante el año, yo acercarme a ese compañero de trabajo que durante el año he estado un poquito distante, como que es un tiempo de yo me voy a preparar para yo acercarme, y se dan lecturas apropiadas para un acercamiento, salmos apropiado a eso. Entonces eso es de la belleza que tiene nuestra iglesia católica, que nos ofrece tantos espacios y oportunidades para nosotros que ese acontecimiento no pase por alto, que no sea un adviento más. Mira, ahora que tú dices un adviento más, que no pases de largo, yo recuerdo un momento oportuno, hermanos, que estaba yo, me organicé completamente en el adviento, todo lo que la iglesia me invitaba a vivir, que era de confesión, constantemente la misa, vivir esa ingracia, y recuerdo que me preparé tanto que en un momento oportuno, terminándose casi adviento, caí, metí la pata, y cuando fui a confesarme con el padre, padre me he preparado, adviento constantemente, y casi terminando el último domingo, me fue mal. Y yo recuerdo como ahora aquel sacerdote llamado el padre Nelkis Acevedo, un excelente sacerdote, me dijo, adviento es siempre. Yo decía, no, pero que para mí que era ahora, o sea, él va a nacer ahora, no, no, y es lo que me hizo entender en aquel momento oportuno, mira, adviento es siempre, o sea, siempre debes estar en pie, o sea, siempre en el deseo de que él va a nacer en ti, de que tú estás preparándote para que él llegue a ti, entonces, adviento es siempre, o sea, adviento no solo el tiempo litúrico que vivimos ahora, que es muy bueno, pero qué bueno que vivimos una vida constantemente, la esperada del Mesías que viene a nuestro encuentro. Entonces, hermanos, a los que están viendo ahora este programa, sabemos que ustedes saben lo que es un adviento, pero cuántas veces han vivido el adviento, esa llegada del Mesías, esa llegada del que viene a nuestro encuentro, que es el niño Jesús, ese que viene a transformar nuestro corazón. Este domingo encendimos el primer velón. Que hace alusión a la esperanza, y qué bonito que la iglesia nos recuerde, y reavive nosotros el tema de la esperanza, porque a veces vivimos desesperados. Desesperados. Exactamente, sin esperanza. Y es algo bueno, porque viene algo mejor. Ahora vienen lecturas y nos dicen de, va a venir alguien, y nosotros estamos convencidos de que ese que viene va a traer tiempos mejores. Y yo sé que tú recuerdas la lectura del domingo que decía que el león se va a sentar junto con la cabra. Y entonces viene alguien que va a traer paz, viene alguien que va a traer armonía, viene alguien que va a hacer que limemos las asperezas, viene alguien que nos va a hacer a nosotros conectar con nuestro interior más profundo. ¿Por qué? Porque nos vamos a llevar con el otro como humanos que somos. Y la enemistad, los antivalores, pues van a desaparecer. Y viviendo nosotros en una sociedad tan marcada, que es tan bombardeada por antivalores, por cosas negativas, saber que viene alguien que va a traer la paz, que va a traer la verdad, pues nos da mucha alegría, que es lo que se recuerda el tercer domingo. Y fíjate qué bonito, Andrés, también los cantos que se cantan de Al Adviento son unos cantos que enriquecen y nos animan a nosotros a seguir en este camino de preparación. Nosotros somos de Pimentel, y hay algo que a mí me llama mucho la atención que pasa allá. Sí, a la gente de Pimentel, señores, aquí hay dos pimentelenses, aquí hay dos agentes de Pimentel, del mismo pueblo, muy cercano. O sea, que la gente de Pimentel, señores... Estaba bien representado aquí. Bien representado, ¿verdad? Señores, de Pimentel, hay un texto bíblico, me voy a interrumpir, que dice, y de Reusalén puede salir algo bueno. ¿Entiendes? De Samayra puede salir algo bueno. Mira, no, no, del texto es, y de Nazaret puede salir algo bueno. Pues mira, de Pimentel pudo salir algo bueno. Somos nosotros, te escuchamos. Allá celebramos la mañanita, que desde bien temprano se hace la misa para las seis de la mañana. Son los nueve días previos al nacimiento, y es muy bonito ver cómo desde la familia y las personas de los barrios se levantan y van dispuestos a escuchar la palabra de Dios y empezar el día. Y tú sientes cómo el mismo pueblo, el mismo ambiente, se está preparando para un acontecimiento, se levanta como más temprano. Y es muy bonito ver de que no es una preparación solamente individual, sino también universal, de que la iglesia entera se está preparando para eso. Ahora estoy aquí en la capital, en Villa Duarte, y vemos que también con los jóvenes nos estamos preparando para esto del Adviento, con la parroquia se está preparando ahora para tener un retiro de Adviento. Y es bonito porque nos recuerda ese sentido de unidad que todos tenemos como iglesia y universalidad, que no es solamente algo individual mío, sino que es algo universal de todos. Sí, porque, mira, por eso es que en la iglesia, yo moriré católico toda mi vida. ¿Por qué? Porque la iglesia disfruta del tiempo litúrgico que nos va mostrando a Dios. Porque eso es lo que va haciendo. Va mostrándonos a Dios, Adviento, el niño que va a nacer, luego entramos en tiempos de cuaresma, luego viene Pascua. Pero, ¿qué hace el tiempo litúrgico? El tiempo litúrgico lo que nos hace es mostrar a Dios. O sea, nos ayuda en el camino para poder entender qué Dios quiere. Si yo no me preparé en el Adviento, ¿qué pasó? Pues bueno, tengo un Adviento nuevo. Tengo un Adviento para yo prepararme. Si tú no te preparaste en el Adviento pasado, pues mira, hoy te tenemos una buena noticia. Prepárate. Este es tu año nuevo. Este es tu nuevo año. Eso es como el texto virgo que Jesús le dijo a una higuera, maldijo a la higuera y la higuera se secó. Dale un año más. Tú sabes, el texto dice, como dale un año más y cavaré por el redor hasta que esta higuera pueda dar fruto. Si el año pasado no viví un Adviento como se debe, o yo no lo viví como se debe, entonces pues tengo un año más. ¿Sabes qué pasa? El tiempo litúrgico lo va hablándolo constantemente el Señor, porque es misericordioso. Pero yo estoy claro de que yo quiero vivir un Adviento feliz, pero en el amor, en el amor de Jesús. Por eso queremos que aquellos que están viendo este programa, ahorita estaremos poniendo el número aquí en pantalla, para que nos cuenten cómo ustedes viven su Adviento, qué entienden ustedes. Porque a veces creemos, Brian, que el Adviento es algo que simplemente, ay, son los arbolitos, son las lucecitas, ponte la pinta, ponte el flow, compra el pantalón, combinado por aquí la mujer, ponte tinte, ponte... No, 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 no. Eso es muy pagano. No, no, eso no es muy pagano. Si vives un Adviento, es todo lo contrario. Es completamente tranquilo, en esperanza de que alguien viene a tu encuentro, de que alguien va a nacer. Que fíjate que, al igual que el tiempo de cuaresma, tiene el mismo símbolo con el color morado, que es un tiempo de penitencia y de preparación. Y mientras te escuchaba, me llegaba... Algo que yo hago en el tiempo de Adviento, a diferencia de otros tiempos, es que cambio mi forma de orar con Dios. Porque recuerdo mucho el texto de cuando Juan estaba bautizando, que va Jesús, que él dice, preparen el camino. Van unos cobradores de impuestos. Y dice, ¿y nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Y él le dice, no cobren más de lo justo. Entonces, la oración que ellos le dijeron a Juan, la pregunta, pues yo la llevo en este tiempo de Adviento. Señor, ¿qué yo tengo que hacer en este tiempo de Adviento? ¿Qué yo tengo que hacer, que a ti te agrade, para acercarme y poder realmente, al final de este tiempo, disfrutar y tener una feliz Navidad? Disfrutar. Bueno, por eso es que sabemos que el Adviento no es más este que nos transforma. Nos transforma. Por eso queremos pasar a una pausa para que te siga transformando a través del Espíritu Santo que el hermano Brian va hablando y el hermano André también está aquí. Déjanosse quedar por el Espíritu Santo. No cambies de canal. Quédate con nosotros. Y recuerda que Adviento siempre, el Señor quiere nacer en ti. Vamos a una pausa. Con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón. Con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va... Un fuego santo pa' que se activen, trae alegría al que está triste. Un fuego santo que no te aflige, todo es distinto si tú lo eliges. Un fuego santo, si tú lo eliges. Un fuego santo, si tú lo eliges. Fuego. Derramado por Dios, ya se siente la unción, mucho más que flow. Flow, flow, fuego. Derramado por Dios, ya se siente la unción, mucho más que flow. Aquí hay un fuego, el 7x1, abre tu corazón pa' que mangue lo tuyo. Un fuego que te limpia, te purifica. Al que lo recibe le da nueva vida. Se activan las pilas. Cuando llegue el fuego, todo es distinto. El cuerpo es un templo, lo dice Corinto. Aquí se va a armar un nuevo pentecote. Vamos a hacer un alabanza en inglés y en francés. Porque siete son los dones que se van a derramar. Aquí se va a sentir la gloria y a vivir el Chequina. Siete son los dones que se van a derramar. Aquí se va a sentir la gloria y a vivir el Chequina. Fuego, derramado por Dios, ya se siente la unción, mucho más que flow. Flow, flow, fuego. Derramado por Dios, ya se siente la unción, mucho más que flow. Un fuego, un fuego santo pa' que se activen, trae alegría al que está triste. Un fuego santo que no te aflige, todo es distinto si tú lo eliges. Un fuego santo, si tú lo eliges. Un fuego santo, si tú lo eliges. Fuego. Fuego, derramado por Dios, ya se siente la unción, mucho más que flow. Fuego, fuego. Sabiduría, entendimiento. Fuego. Ciencia, consejo. Fuego. Piedad, fortaleza. Fuego. Temor de Dios. Militante bien. Con el maestro Adopi. El de la mano nerviosa. Militantes del Señor. Aquí estamos prendidos. On fire. Fuego. 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 El Espíritu Santo. Mámonos. ¡Ja! ¡Fuego! Sean bienvenidos todos al giroscopio. 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 Aquí estamos. Fuego. Fuego del Espíritu Santo. Óyeme, y si es fuego del Espíritu Santo, ¿por qué fluye? Porque fluye. Señores, estamos hablando constantemente de que comenzó el programa, hablar de Adviento. ¿Qué es Adviento? El Adviento me transforma o me dejo transformar por el Adviento. Por eso queremos que cada uno que está viendo este programa en este momento, que comiencen a hacer su llamada. Mientras nosotros vamos aquí hablando un poco de qué es el Adviento. De cómo viven. De cómo vimos el Adviento nosotros. Exacto. Pero la persona también que nos comparta eso. ¿Cómo cuento? Cómo viven el Adviento. Ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo tú vives el Adviento? Vamos, Rafa. No, yo lo vivo de diferentes formas, realmente. Y yo creo, aprovechando ahí, no sé si te responda con eso, lo que te voy a decir ahora. Pero voy a aportar esto. Cada tiempo de la iglesia es para nosotros entrarnos en una dinámica diferente. O sea, no siempre es lo mismo. Cuaresma tiene lo suyo, Navidad lo suyo, Adviento lo suyo. Entonces, estamos muy cerca de la Navidad y muchas personas tienden a confundir el Adviento y la Navidad. Pero es diferente la manera en la que uno vive el Adviento como uno vive la Navidad. Yo creo que lo importante de este tiempo es tratar lo más posible de uno prepararse espiritualmente, de tener un corazón dispuesto para cuando llegue la Navidad. Porque si nos agarra la Navidad sin esa preparación, sin ese espíritu así liviano, ¿verdad? Puede ser que algunos acontecimientos que suceden hermosos en nuestra iglesia, en nuestra familia también, no los podamos apreciar con los ojos de Dios. Entonces, creo que es eso, el Adviento. Cada uno tiene su... sabe en qué etapa anda de su vida. Y bueno, ahí entra una conversación con Dios y reconocer uno qué le hace falta para que pueda vivir la Navidad bien o un propósito diferente. Hay quienes se proponen ir a misa un poco más en la semana. O sea, el domingo es mandatorio, pero digamos en la semana dos días más, dependiendo, el que la tiene cerca, el que la tiene lejos, el confesarse, prepararse con la confesión. Yo creo que ahí entramos todos. Ahí me voy a incluir. Ahí no necesitamos un Adviento, sino una vida constante. Exactamente. Claro que sí. Entonces, lo que es la Eucaristía, el contemplar, el ir, también hay algo muy interesante. Y es que en el Adviento, cada domingo de Adviento, se resalta un personaje. En uno es Juan el Bautista, la Santísima Virgen María, el profeta Isaías. Entonces, una manera de prepararnos en el Adviento es con esos personajes. Es asimilando la vida de esos personajes e ir junto con ellos en lo que nos quieren decir. Porque el profeta Isaías, pues, nos habló de la señal, de la Virgen. De la Virgen. Entonces, ya desde ahí, pues, tú te vas preparando de una manera interesante, de una manera contemplativa con el profeta Isaías. Y el Adviento y la Navidad van cogiendo otro sabor. Otro sentido. Porque muchas veces, como comunicaba yo ahorita, que muchas veces nosotros hemos confundido qué es la Navidad, qué es el Adviento, como explicabas ahorita. Y que quizás pasamos una etapa de nuestra vida cuando no éramos quizás tan católicos. Por eso el tema llamaba el Adviento me transforma. Yo he vivido un punto de vista. O sea, yo antes entendía que la Navidad era comprarme una tenis de luces, una lucecita, tú sabes. O que me lo compraran. O que me lo compraran. O comprar una camisita y que combinara con los zapatos. Y que pela me voy a dar el 31 y que tengo que amanecer el 31 y que tengo que amanecer el 24. Y que tengo que decir con una vida o una mirada muy pagana, muy pagana, muy lejana de lo que es Adviento. Entonces, muchas veces confundimos nosotros que Adviento es el tiempo de no comprar su ropa, de gastar el viernes negro, lo que ahora mismo está muy fuerte, el viernes negro. La parte comercial se ha introducido mucho. Y va tapando, va tapando la realidad que la iglesia quiere. O sea, la iglesia quiere decirle al mundo, óyeme, ha llegado un tiempo donde Dios quiere nacer en ti. Y la gente entiende, no, espérate, el tiempo nos llevo a comprar una pinta, me voy a poner bacano. Y vos, no, eso no es Adviento. Y como decía Rafael, de preparación, no es lo mismo cuando alguien me va a visitar a mí a mi casa y me llega de sorpresa. Y que güey, güey, que llegué aquí. Que si me dice, mira, Brian, voy pronto para tu casa, ya uno acondiciona la casa. Me gusta el café, prepara un cafecito. Yo, por ejemplo, que yo no tomo café, pero yo le consigo una agrega para que tome su café. Vamos a tu casa. Entonces, cuando uno ya sabe que alguien importante viene, uno hace los arreglos necesarios, los ajustes necesarios, tanto en la casa y a nivel físico, para recibir a esa persona, porque es importante. Y el que viene, el que ya no está diciendo el profeta Isaías, el que estamos recordando, es Jesús, el Hijo de Dios, el que viene. Entonces, que la preparación sea, vuelvo y repito, más interno que externo. Porque Jesús, en su discurso, era fuerte cuando la persona decía, sepulcro blanqueado. No nos basta con quizá tener la parroquia bonita, nuestra casa bonita, cuando por dentro no hay mucho ningún cambio. Y Rafael hablaba del tema de la convención, acercarnos a esos sacramentos, a los sacramentos. Porque son los que realmente, y a la hora de la verdad importan, son los que realmente tienen el peso. Y dicen, mira, yo me estoy preparando, mi alma se está preparando, mi espíritu se está preparando para recibir a Jesús. Y qué bonito que Él viene en forma de niño. Qué humilde que Él viene en esa forma y nosotros recibimos a Él así. Mira, nosotros, perdón que te interrumpa un poquito, nosotros que evangelizamos a los jóvenes, es un poco chocante explicarle a un niño de 12, de 10 años, incluso hasta 16 años, decirle, no, que el niño Jesús va a nacer en ti. Y algunos te saltan con una pregunta, pero ¿cómo que va a nacer? Para ellos es como que, pero que quiere nacer en mí, pero que yo soy varón, es un poco chocante. Sí, quizás hay expresiones como que combinan más para la gente adulta, para el que ya ha caminado su tiempo y necesita esa renovación. De transformación. Pero, nos hace importante recordar que el nacimiento de Jesús no es un acontecimiento que pasó y ya no hay más nada que buscar ahí. Algo es sumamente importante que es la celebración de un misterio, de Dios hecho hombre. Entonces, hay mucha riqueza en el tema de la Navidad que siempre, siempre vamos a estar descubriendo cosas nuevas. Y eso es demasiado, o sea, eso es lo que cada año, digo yo, aparte de que Dios hace nuevas todas las cosas, pero como que cada año como que le va dando un toque diferente, el hecho de que voy descubriendo algo y también yo como que en mi vida voy viendo cosas diferentes, viviendo etapas diferentes y la Navidad nunca va a ser la misma, tampoco el Adviento. Y, ¿qué te iba a decir? Que es importante como a los niños, a los adolescentes, se les transmite la fe, el tema de la Navidad, el tema del Adviento. Porque, ¿en qué están nuestros jóvenes? Ahora mismo hay muchas cosas que pueden ser buenas, pueden ser no tan buenas. Hay algunas que no, hay algunas que son aparentemente buenas y son súper malas, pero cuando un niño tiene en su corazón el amor de Dios, el niño también ve la Navidad de una manera diferente. Hay una gracia que tienen los niños en cuanto a la fe, que eso es importante, siempre procurar que los niños crezcan con eso. Porque entonces te topas con jóvenes que esto de la Navidad, esto del Adviento, les parece otra historia más. Y es triste realmente, porque tú te esperas eso de alguien mayor, con mucho tiempo, con un pasado, que, bueno, que lo confiamos en la misericordia, pero de un niño lo que tú tienes que esperar son... Actitudes de niño. Actitudes de niño, sorpresa. Rafael, que en esa... Una gracia especial. En esa misma línea, yo tengo un testimonio de un niño, me marcó un estudiante, él fue llorando allá, porque no estamos haciendo en la escuela cartas a los Reyes Magos. Y él fue llorando el martes pasado, diciéndome, profe, pero mi papá me dijo que los Reyes Magos no existen. Bueno. Entonces yo dije, wow, qué pena que un adulto venga y quiera quitarle la belleza que tiene este recordar. Y ese, pero el niño, ese mismo niño me dijo, profe, ¿y por qué nosotros no celebramos el cumpleaños de Jesús, sino el nacimiento de Jesús? Y yo, mira, porque él quiere que nosotros recordemos cómo fue que él nació. Que él, siendo rico, se hizo pobre. Que él, siendo el dueño de todo el universo, quiso nacer en un lugar humilde y sencillo. Él quiere que recordemos también a su madre y que desde el principio, él estuvo acompañando a sus padres biológicos. Él quiere que recordemos de que no siempre en la vida nos va a ir bien, porque hay persecuciones, hay situaciones sociales, situaciones políticas, que muchas veces quieren ir en contra del plan de Dios. Pero él nos muestra con su nacimiento de que si confiamos en él, si lo seguimos a él, nos va a ir bien. Entonces, por eso es que él nos manda recordar siempre su nacimiento. Siempre, siempre. Y el niño, ah, pero mira. Ahí entro, él tiene razón. Bueno, por eso queremos invitar a los que están viendo este programa, que aquí está el número en pantalla, para que también cuenten sus experiencias, en el 809-685-4100. Llamen, llamen y cuenten su experiencia de cómo viven ustedes en el Adviento. Y mientras yo te escuchaba a ti, me venía esta experiencia de la Virgen. O sea, la verdadera madre del Adviento, para mí es la Virgen. Porque ella se preparó, siendo jovencita, vino el Señor Jesús, dice en la Estreta Bíblica que el verbo se hizo carne y habitó sobre nosotros. Muéveme ese Adviento. Muéveme ese Adviento. Pero, ¿qué pasa? Algo muy hermoso, que la Virgen, luego del niño llegar a ella, o sea, el Espíritu Santo en ella, se puso en camino, se fue donde Isabel, ¿verdad? Y se puso en camino. Muchos de nosotros vivimos un Adviento y no nos ponemos en camino. El que vive un Adviento tiene que ponerse en camino, el camino del Señor. Porque, ¿de qué me vale a mí, del que el Señor nazca en mí? O, nació y... No, no, no. Si Él nació, pongámonos en camino. Porque ella, al nacimiento, el Señor se puso en camino, de un lugar para otro, con el pobre José. El de Carlos de Evangelio es por los frutos que se conoce el árbol. Entonces, si realmente estamos en esta dinámica del Adviento, de la conversión, tienen que haber frutos de conversión. De que quizás yo no hablaba con mi primo, yo no hablaba con mi... Yo voy a hacer un gesto, un fruto. Le voy a poner quizás un mensajito por WhatsApp y decirle, ¡Ey, buenas noches! Que suene bien. O por la mañana, ¡ay, buenos días! Que hoy te vaya bonito. Y ya, eso es un fruto que yo estoy empezando a dar de conversión, de que yo me quiero acercar al que está un poco lejos de mí. Ahora que tú dices, ¿me puedo acercar? Tenemos una llamadita, ¿verdad? A ver, una llamadita, a ver... ¿Quién es? ¿Aló? ¿Aló? Dios les bendiga. Amén, amén. ¿Quién es y de dónde nos llama? Ramón Ortiz Castillo, de aquí, de los tres brazos. Un aplauso. Bendiciones, hermanos. Santa Luisa de María. Cuéntenos sus experiencias con Jesús a través de los vientos. Bueno, me hay que contar de mi experiencia. Me estoy gozando con ustedes, porque ve tres jóvenes hablando de Adviento. Es como un gozo, porque yo mismo el Adviento lo he vivido, como me lo enseñan mis padres. Oh, qué interesante. Que es tiempo de preparación, tiempo de espera, y tiempo de orarle al Señor para que Él limpie nuestro interior y nos llene de ese espíritu de Él que vamos a recibir entonces el nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones. Y como ustedes decían, hay altas y bajas, y tenemos que estar preparados para nosotros recibir las pruebas que vienen, como hizo la Virgen María y su padre San José, que ellos tuvieron muchas pruebas, muchas persecuciones, pero siempre triunfantes, donde quiera que ellos tenían que ir. Cuando tuvieron que salir de Jerusalén para Egipto, el transcurso no fue fácil. Así mismo es la vida de nosotros. Tenemos que llevar una vida sabiendo que vamos a pasar por todo eso, pero que estamos seguros de que Dios nunca nos va a abandonar. Siempre va a estar con nosotros, porque en el momento que nosotros nos encontramos más solos, Él nos cae en sus brazos. Amén. Quédamelo, bendígamelo. Amén. Gracias, hermanito. Muy buena. Muy buena la oportunidad. Yo, me fue un poquito como en el corazón cuando Él dijo, mi padre me lo enseñó. Wow. O sea, mira, cuando Él dijo, mi padre me lo enseñó, yo pensé en Él y me dije, ¿y el mío me enseñó adviento? ¿Y el tuyo te enseñó adviento? ¿Quién me enseñó adviento? Oye, hermanito. Wow. Que su padre le enseñó, su padre le educó y le dijo, prepárate. ¿Y cómo tienes que prepararte? O sea, que Dios elige a las personas cristianas que a veces creen, los padres a veces creen, dicen, no, yo en ese estoy sembrando, no voy a cosechar nunca. Mire, hermana, si usted está orando por sus hijos y le está enseñando adviento, no está perdiendo el tiempo. Que en algún momento de su vida, el testimonio, como el hermano que llamó ahora, le dijo, mi padre me lo enseñó. También habló de la tribulación, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, mira, el hermano por ahí mismo, cuando él habló de que sus padres le enseñaron a prepararse en el adviento, yo pensé en la corona de adviento. Aplaudo mucho que muchos colegios católicos mandan a sus hijos a preparar la corona, a los niños, a preparar la corona de adviento. Y también, me entra también ese pensamiento que dijiste, wow, pero si también, si me hubiera, hay familia, ¿verdad? Y me incluyo, que sí, hemos vivido la Navidad, se ha preparado el arbolito, pero hay tradiciones muy piadosas y santas, como la corona de adviento, que no hemos tenido la oportunidad de vivirlo en familia. Pero que, gracias a Dios, porque Dios siempre llega a tiempo, pues ya estamos como que en sintonía, como que ya aprendimos de la corona de adviento. Pero la experiencia que tiene un niño cuando crece y se reúne la familia y vamos a encender la primera, la segunda, la tercera vela, yo me imagino que tiene que ser una experiencia celestial. Ok, tiene que ser una experiencia. O cuando también elaboran un nacimiento familiar y, bueno, no tienen el niño todavía porque todavía no han llegado el 25 de diciembre. Yo me imagino que eso tiene que ser una experiencia de lujo. No, es como tú dices, es una forma de evangelizar la familia. Pues yo te cuento que mi familia tenemos, por tradición, hacemos la corona, prendemos el primer domingo, el segundo, y hacemos una oración entre la familia. Y hacemos algo muy particular, que el 24 dejamos una silla y nadie se sienta. Y la niña se pregunta, y dicen, ¿quién iba? Y no, ahí va el Espíritu Santo, porque alguien tiene que sentarse. Y si se sienta... Yo pensé que era el niño Dios que iba ahí. O sea, yo le digo, ¿y qué van a hacer? No, no, el Espíritu Santo va a sentarse en este. Pues tenemos una llamadita y seguimos contándole esto. Ah, muy bien. ¿Aló? ¿Aló? Se fue, se cayó, está aquí. Oh, tenemos una ahí. Tenemos una. Se quedó arriba. A ver, nos avisa si sí o si no, mientras siga contándole. Entonces, ¿qué pasa? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas. ¿Quién es? ¿De dónde nos llama? Sí, aquí de Santo Domingo. ¿De Santo Domingo? ¿De qué parroquia, hermanita? Parroquia Santa Cecilia. ¡Uepa! Santa Cecilia. Santa Cecilia. ¿Y cómo se llama, hermana? Mi nombre es Santa Gracia Rodríguez. Yo soy de Santa Cecilia, pero tengo mucha parroquia. Yo soy franciscana y ando casi de parroquia en parroquia. ¿Es Santa Cecilia de Santo Domingo? ¿Fraxicana de lo vivo? No, es Santo Domingo, esto por aquí, por los kilómetros. ¿Los kilómetros? La independencia. Ah, sí, 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 sí. Ya, sí. Esa es de Santa Cecilia, sí. José Contreras. Claro, claro, sí, sí. Sí, sí. Ya, sí. Qué hermanita. Bueno, hermano, yo estoy escuchando y mirándonos a ustedes en el programa. Y estoy viendo a ese joven que tiene la tau. Yo quiero preguntarle si él es de la Jufra o qué es franciscano. Yo soy de una parroquia franciscana, la que está en Villa Duarte. ¿De Nuestra Señora de Rosario? Sí, sí. Ah, pero de mí yo para lo mejor estuve con nosotros. Alta Gracia Rodríguez, la ministra nacional de la República. Ah, sí, sí, sí. Alta Gracia, sí, él es una Alta Gracia. Sí, sí, sí. Ay, qué alegría. Pues yo lo felicito, un buen programa. Y de verdad que este es un tiempo para reflexionar, un tiempo de espera. Tenemos que tener mucha esperanza. Y yo pienso que todos los años debemos ir mejorando más. Y que ese niño que nosotros esperamos, que siga, que crezca y que siga creciendo en nuestros corazones. Que no solamente en este tiempo, sino que siempre estemos, que esté creciendo en nosotros. Amén. Así que yo lo felicito, de verdad que sí. Usted sabe que San Francisco era un amante de la Navidad, del nacimiento, incluso ustedes saben. Que él fue el primero que hizo el Belén. El primer Belén fue Francisco. O sea que yo soy amante de eso. Y aquí tengo mi corona y tengo mi nacimiento. Qué bueno. Se merece un aplauso. Se merece un aplauso. Porque eso es, o sea, es evangelizar desde la casa. Evangelizar desde todo. Tiene su nacimiento y tiene su corona. No, no, ella está preparada. Franciscano que se respeta, tiene su nacimiento en su casa. Creo que tenemos por ahí otra llamadita. Otra llamadita. Otra llamadita. A ver. Bueno. Bueno. Vamos a ver. No, agradecer a la hermana que llamó. Vamos a ver, porque tengo un tiempecito. Entonces, como le seguía contando mi experiencia, aquí en mi casa, lo que realizamos es que agarramos... ¿Está la llamadita? Le contamos ahora. Le contamos otra llamadita, la llamamos a la llamadita. ¿Aló? ¿Aló? Buena. Sí, buena. ¿De dónde no es? ¿De dónde es y dónde no llama? Baja un poquito el teléfono o también la televisión, las dos cosas. Baje la televisión. Un poquito, hermana. Bájale. Hermanita, hola. Si puede bajar la tele. Baja un poco la televisión. Porfa. Para escucharla mejor. No, no sé. Bájale un poco. Ahí, ahí. Yo creo que ahí sí. Yo creo que ahí sí. Ahí ya podía hablar. Ahí podía hablar. ¿Quién y de dónde, hermanita? Hermanita, hola. Yo te voy a bajar la tele. Bueno. La televisión está viviendo un ambiente. Estamos interactuando con la TV. En la televisión. Bueno, Nathana, puedes seguir llamando. Puedes seguir tratando de comunicarse con nosotros. Sí. Mientras tanto, nosotros vamos a pasar a una pausa, ¿verdad? Sí. Está bien. Con un videíto bonito que viene ahí para nosotros. Excelente. Así que quédate con nosotros. Bienvenidos todos al giroscopio. Abro los ojos y veo largo el puente. El miedo, el miedo, el miedo, la inseguridad de repente. Es muy fácil creer que sabes lo que se siente. Y esa voz en tu cabeza pides, por favor, detente. Existen días que vas solo abajo el rostro. La mente en caos. No quieres que vengan otros. Vas a ser luego de la vida. Ves que es tramposo. Pero hay uno que te dice, aún así, que eres valioso. Con muchas ganas de, pero sueños atados. Ven, te presento a uno que siempre te ha amado. Que todo el tiempo atento te ha esperado. Para abrazarte y demostrarte que está a tu lado. Es la luz que quieres ver, la que necesitas. El espacio donde quieres encajar y no te ubicas. Es él que pide que te mantengas en la vía. Y que aunque no lo vieras, será mejor lo que vendría. Yo también viví un millón de días grises. Para hablar con él, me hizo más fuerte de lo que quise. Un acto de amor por mí fue lo que hice. Al dejar que me transforme y no dejar que el golpe avise. La respuesta me encontraba, al frente de mí estaba. Lo que a mí me faltaba, un canto de esperanza. No te hizo para vivir solo, te quiere sacar del lodo. Y trae a ti de este modo, un canto de esperanza. No me estás solo, él te quiere acompañar. Conmigo y con él, sí, tú puedes contar la diferencia. Si es que en algún momento yo pueda faltar, pero él nunca, na, te dejará. Decía un querido amigo bien puesto en sus cabales. Qué hermoso amanecer y él solo aún ni sale. Pa' ti que no ves salida y miras al cielo. Tengo un par de versos y un Dios que dice te quiero. Que conoce lo que sientes, sabe que vales la pena. Ya que eres especial, por ti pago tu condena. Te da tu familia, te da pa' la cena. Y aunque la vida es difícil y la sé que sea buena. El mismo amor que el sol es sol y la luna. Te ama tanto que para él cantas como Maluma. Puedes tirar la toalla, querer quedarte en la cuna. Pero luego sécate el sudor y párate de una. Tus dudas y tus miedos, vamos, recoge. Atrévete a ser feliz, llámalo por su nombre. Pídelo como en tu vida tú quieres que obre. Y tendrás sentido y felicidad que te sopre. La respuesta me encontraba, al frente de mí estaba. Lo que a mí me faltaba, un canto de esperanza. Tú te hizo para vivir solo, te quieres sacar del lodo. Y trae a ti de este modo, un canto de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Para Colombia. Tomás. Adrián. Santana. Militantes del Señor. Adobí. La respuesta me encontraba, al frente de mí estaba. Lo que a mí me faltaba, un canto de esperanza. Tú te hizo para vivir solo, te quieres sacar del lodo. Y trae a ti de este modo, un canto de esperanza. ¡Sí! Como decía la canción, un canto de esperanza. Eso es Adviento. Un canto de esperanza. Un canto de esperanza de que alguien va a nuestro encuentro, alguien va a nacer en nosotros. Claro. Es un canto de esperanza. Y como vamos a hablar de un canto de esperanza, a mí me gustaría escuchar el hermano acá, que ahorita contaba una experiencia, de con qué personaje te sientes notificado de las escrituras, o que tú dices, bueno, esto me marca. Del Adviento hay mucha riqueza, pero hay un texto bonito de Juan, que para mí es muy significativo, que es cuando él dice, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Eso también me dice a mí, es necesario que Brian disminuya en cuanto a su orgullo, a su soberbia, a su creerse. ¿Usted, Brian, en serio? Sí, para que Jesús nazca, porque muchas veces me pongo yo en el primer lugar. Sí, porque lo primero es puerto. Póngame alante. Entonces, el Adviento me recuerda a eso, y ese es el elemento como que me marca, y quiero que me acompañe a lo largo de todo este tiempo de Adviento. que yo disminuya mi persona, mi ser, para que la persona de Jesús nazca. Mira, como tú comunicabas de que nazca, van a hacer una llamadita ahora, y vamos a coger la llamadita. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿quién es y de dónde nos llama? Violeta de la Italia. ¡Epa! ¡Violeta! ¡Esa es mía! ¿La conoces? ¡Va, va, va! ¡Esa es mía personal! De la Iglesia de Santa Mónica. Ahí está, bro. Es un grupo de santos que hay ahí, ¿verdad? Es un grupo de santos. Hermana, cuéntenos su experiencia en Adviento, que nos gustaría contar. Bueno, yo le voy a decir a ustedes que el Adviento para mí es como una mujer embarazada, que se va preparando poquito a poquito, con los pañales, con la medecita, esperando su nacimiento de su bebé. Así es el Adviento para mí. Y también pienso que el tiempo del Adviento es de uno reflexionar y de perdón. De perdón. Excelente. Yo los felicito a ustedes porque están haciendo un programa maravilloso. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y con esos mensajitos que nos llegan. Tan injusto, tan guau. Muchísimas gracias, bendiciones. Gracias, gracias por la llamada. Hola, señora Violeta. Oye, esa parroquia da santo. Aquí tenemos una. Me gustó porque muy sustancioso los elementos de ellos. Y comparar el Adviento con una mujer embarazada, eso está perfecto. Sí, porque una mujer embarazada, cuando usted ve si es hembra o varón, y dice, estos zapaticos tienen que servirles. Y después que se dan cuenta, y dice, no, porque es hembra. Cambia entonces todo. Porque Adviento puede cambiar también todo en nosotros. Sí, sí. Hacemos un proyecto de vida y creyendo que es nosotros. A mí me encantó esa comparación, porque yo he acompañado, allá hay compañeras de trabajo que han estado embarazadas, mi hermana. Señores, sus emociones cambian. Cambian. Su fisionomía cambia. Su mundo emocional, su mundo espiritual cambia. Y algo que se dice, todas las embarazadas han dicho, yo no sé lo que es, pero ya lo amo. Ay, Dios mío. Es interesante. Yo no sé lo que es, yo no sé lo que es atento, pero ya lo amo. Pero ya lo amo. Ya hay un amor que nace. Y se ve muy auténtica esa respuesta de que, yo lo que le pido a Dios es que venga con salud. Como que la gente se va a lo esencial. Y que se parezca furando. A lo esencial. Cuando estaba esperando me ve. Entonces, el Adviento, con esa frase que ella decía, vámonos a lo esencial. Vámonos a lo esencial. Es irnos a Jesús. Buscar a Jesús. Ser protagonista con Jesús. Wow. Está muy, muy, ese ejemplo me encantó. Yo me quedé con lo esencial. O sea, hemos muchas veces visto mujeres embarazadas como se preparan. Pero nosotros vamos a preparar también para coger esta llamadita. ¿De dónde es? Aló. Aló. Hola, hermanita. ¿Nombre de dónde? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Amén. Díganos su nombre. ¿De dónde es? Quiero felicitarlo, porque de verdad que tienen un programa maravilloso. Ustedes tienen un don, pero miren, pónganlo en serio. Y se lo está diciendo una señora de 82 años. Uepa. Se lo está diciendo una enferma morimunda, que ya casi me voy de este mundo. No, no, no. Dios es que sabe. Y si Dios le quiere regalar 30 más. 30 más. Le doy las gracias. Sí, amén. Ustedes tienen un don maravilloso. Ustedes tienen un mundo por delante para trabajar, yendo luz para todos los jóvenes. Amén. Ustedes pueden atraer muchos jóvenes a la iglesia, si ponen de su parte. Que Dios le escuche. De verdad que yo quiero y le pido al Padre Todopoderoso que lo arrope con el... Que le llene el corazón de ustedes, del Espíritu Santo. Amén. Para que ustedes, para que el mundo, el diablo y el mundo, no lo engañan ustedes. Está llamado a ser santo. Gracias por nosotros, hermana, que lo vamos a necesitar. Sí, yo oro mucho por ustedes aquí en mi cama. Todos los miércoles, cuando a veces lo veo, oro mucho por ustedes. La vamos a tener presente en la oración. ¿Cuál es su nombre, hermanita? Bonito, muy maravilloso. Este es un tiempo muy importante, pero muy peligroso para los jóvenes. Ajá, realmente. Porque el mundo le presenta una cosa muy diferente a lo que Dios quiere. Lo quiere engañar. Dime. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Esperanza. ¡Guau! De aquí, de qué parroquia. ¿De qué parroquia? De Escritu Reyes, la iglesia de San Pablo. Un aplauso. De San Pablo, San Pablo. Hermana, hermana, la hermana, cómo se animaba, la hermana Esperanza, a vernos como gente. Hay que ponerla... En oración. En la mano de Dios, ahorita, en la oración. En oración. Sí, claro que sí. Para que el Señor le dé 84 años más, ¿qué te opines? Sí. ¡Claro! ¡Claro! 84 años más, estamos esperando por nosotros. Pero vamos a hacer un elemento, que no quiero pasar por alto, el tema de la luz. De la luz. Adviento un tiempo también para nosotros ser luz. Luz. Y qué bueno, ustedes que están escuchando ahí, nosotros también, estamos llamados a eso, a ser luz. Yo quiero ser luz para otros jóvenes. Yo quiero ser luz para la gente de mi trabajo. Yo quiero ser luz para mi familia. Yo quiero ser luz para mi parroquia. Claro, ella dijo, pero dijo algo, si usted se dispone. Se dispone. O sea, eso es importante. Y de una palabra fuerte, ser santo. Ser santo. Y profetas de este tiempo. Y profetas de este tiempo. Hemos hablado de muchos profetas, por ejemplo. Pero esos profetas de este tiempo. Profetas de este tiempo. Vamos entonces a entrar en oración, ponernos en la presencia de Dios para que Dios se haga presente, Dios se haga cargo de este momento. Bendito sea Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor. Adorado sea por siempre tu presencia. Gracias, Señor. Bendito sea Dios, Jesús. Desde ya, Señor, estamos presentando a la hermana Esperanza y a aquellos cada uno que han llamado para que tú puedas nacer en ellos, para que puedas seguir naciendo en nosotros, para que tú puedas seguir depositando esa gracia por tu misericordia. Permítenos vivir siempre ese Adviento de esperanza, ese Adviento de nacimiento en ti, en nosotros. Te presentamos a cada uno de este programa. Fersele, Cándido, Adrián, Tabeli, todos los que en este momento nos encuentran con nosotros, para que también ellos puedan vivir un Adviento desde la mirada en ti. Amén. Bendito. Por eso quiero bendecirte, quiero adorarte, te quiero glorificarte en este momento. Bendito. Te presentamos nuestros corazones, Señor Jesús. Ayúdanos en este Adviento a poder acercarnos más, a poder purificarnos, a poder vivir de verdad este tiempo con todas esas gracias que tú quieres darnos, que podamos estar siempre dispuestos, tener un corazón que se preocupe por agradarte en este tiempo. bendice a cada hermano bendice a cada hermano que ha llamado, a cada hermano que está viendo, Señor, que tu nacimiento sea siempre una novedad en nuestra vida. Te presentamos, Señor, a cada familia, cada situación, Señor, para que el nacimiento del niño Dios, el nacimiento del Rey, nos ampare, nos dé la luz, nos dé la alegría, venga a renovar, Señor, nuestras fuerzas que muchas veces están en el suelo. Bendito Dios, te presentamos este tiempo, ayúdanos porque somos débiles y permite, Señor Jesús, que podamos vivir un Adviento y una Navidad diferente en ti y en tu nombre. Amén. Amén. Todo esto se lo vamos a presentar al Señor en compañía de la Santísima Virgen María por su intercesión. Amén. Amén. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús, por presentarte. Sigue dirigiéndonos, sigue guiándonos, sigue llevándonos por tus senderos. Bendito Dios, Jesús. Gracias, Jesús. Adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Te presentamos, Jesús, todas las intenciones de los hermanos que están viendo en este momento el programa. Así como en Café Nahú llegaban todas las personas endemoniadas, mal, enfermas, necesitados de tu gracia y tú los sanabas, los liberabas. Así presentamos todas las oraciones de los hermanos que están orando en este momento junto con nosotros y también en este programa. Y te lo presentamos para que con tu poder, con tu gracia, purifique todo nuestro corazón igual que de ella. De misericordia a nosotros y permítenos siempre ver tu gracia sobre nosotros. Amén. Amén. Tú que ves y reno del Espíritu Santo entre Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Padre Espíritu Santo. Amén. Señores, yo creo que hemos llegado aquí. Sí, sí. ¿Verdad? Pero continuamos caminando en el Adviento. ¿Continuamos dónde? Caminando en el Adviento. ¿Continuamos dónde? Caminando en el Adviento. Gracias a Belén con el Burrito Sabanero. Señores, vamos a despedirnos con qué? Con esta mano. Ay, ay, ay. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Bendiciones. Bendiciones, hermanitos. Arrancó el programa de Crecimiento en la Fe con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón. Con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Girocopio.